Las diputadas y diputados de la XVI Legislatura del Estado se pronunciaron por hacer una revisión integral de la Ley de Acciones Urbanísticas, popularmente conocida como Ley Casitas, pues consideraron que va en detrimento el concepto de vivienda digna para los quintanarroenses. Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, defendió las bondades de la Ley de Acciones Urbanísticas, señalando incluso que fue reconocida y premiada a nivel nacional. El legislador José Luis Guillén López desestimó tal señalamiento y desconoció quiénes otorgaron dicho galardón. No creo que ellos vivan en este tipo de viviendas, es muy diferente verlo de manera externa a verlo desde la perspectiva de la gente que habita esas viviendas. La diputada Erika Castillo Acosta aseguró que la ley aprobada por la legislatura anterior únicamente buscó el beneficio de quienes desarrollan viviendas para hacer casas más pequeñas.